y un icono estadounidense. Este modelo GT es ambas, la bella y la bestia, canalizando la potencia bruta del V8 a través de sus neumáticos traseros para tiempos de vuelta impresionantes. La edición limitada del STI 209 puede ser el mejor Subaru de alto rendimiento de todos los tiempos. Su motor turboalimentado compacto y su sistema de tracción total son perfectos para una aceleración épica y una conducción extraordinaria. El Honda Civic ha sido uno de los favoritos de los tuneadores callejeros desde hace décadas con su equilibrio de potencia y manejo de tracción delantera. Este Type R lleva ese estándar de rendimiento a otro nivel completamente nuevo. ¿Cómo la ven? Probando el Forza Motorsport y ya encontramos el primer bug.